Estación de autobuses de Plaza de Armas, Sevilla. Salgo para Cáceres. Salgo de la estación de autobuses de Cáceres. Me dirijo hacia el casco antiguo para ir a sellar la catedral y la iglesia de Santiago, a ver si puedo. Me he preguntado un par de veces y ya dicen que siguiendo esta acera prácticamente me presento en el casco histórico. Estamos en la avenida de España. Entro en el casco antiguo por la calle de San Pedro. Cáceres es patrimonio de la humanidad desde el año 86. Plaza de San Juan. Iglesia de San Juan Bautista. El casco histórico de Cáceres es un monumento todo. Aquí nos encontramos con el arco de la estrella. Debe su nombre a la Virgen de la Estrella. Ahí la Plaza Mayor. Con catedral de Santa María. Desde el año 1957, que lo comparte con la diócesis de Coria, que lo era desde el medievo. Estrella construida en los siglos XV y XVI. Es una mezcla de estilos románico, gótico y renacentista. Y aquí empiezo a ver las flechas. Palacio y torre de Carvajal. Y aquí está la iglesia de Santiago. Y aquí está la iglesia de Santiago. En Cáceres se puede llevar uno todo el día. Pero hay que continuar. Es un poco tarde. Plaza Mayor. Aquí la torre Bujaco. Almohade, del siglo XII. Al lado de la torre Bujaco, la ermita de la paz, del siglo XVIII. General Margallo. Todo recto. Y al final, la Plaza de Toros. La dejamos a nuestra derecha, la Plaza de Toros, y hacia abajo. Esta estatua dedicada a las lavanderas. Su cubo, el paneril y la ropa en lo alto de la cabeza. Ahora ya caminamos por el arce. Durante unos, algo menos de tres kilómetros. Por fin dejamos la cartera. Y cogemos por este camino que ya nos lleva hasta Casar de Cáceres. V.P. Vía Pecuaria. Vía Pecuaria. Vía Pecuaria. Seguimos por la vía pecuaria. Por debajo de la A66. Casar de Cáceres a la vista. A unos once kilómetros de la norma caesarina. Es muy probable que aquí estuviera un campamento militar, Castra-Servilia, y que por las calles larga-alta y larga-baja pasara la vía romana que atraviesa el pueblo. Mañana vamos a encontrar muchos milianios y algún tramo de Cáceres. El Cáceres de Cáceres es famoso por su Porta del Cáceres, queso hecho de leche de oveja, extraordinario. El albergue Vía de la Plata, donde me quedo hoy, está aquí a la entrada. Mañana hay que andar un poco más, aquí descanso hoy. El albergue, esta es mi habitación, triple pero para mí solo, no hay peregrinos hoy. La ducha. Muy bien, voy a bajar al restaurante Claudia, a ver si puedo comer. Éxito garantizado, calle larga-alta, ayuntamiento, albergue de peregrinos, La Charca, así la llama Mencasar de Cáceres. Chorrería Roncotobar. Mañana domingo abre a las 6. La Iglesia de la Asunción. Iglesia de la Asunción. Iglesia de la Asunción.